Joyce Carol Vincent, cuya vida transcurrió en las sombras, alejada de los ojos curiosos y la atención de quienes la rodeaban. Nacida en Londres el 15 de octubre de 1955, su historia se tejió con hilos de soledad y misterio. Joyce creció en un hogar marcado por la tragedia. Sus padres, inmigrantes de Granada en busca de un futuro mejor, enfrentaron la muerte prematura de su madre cuando ella tenía sólo 12 años. Criada por sus cuatro hermanos mayores, Joyce mantuvo una relación distante con su padre, lo que la llevó a forjar un patrón de aislamiento en sus relaciones sociales. A pesar de los obstáculos, Joyce continuó sus estudios y trabajó en una firma de abogados y luego en una empresa de contabilidad. Sin embargo, en 2001, renunció abruptamente a su trabajo. Se descubrió más tarde que Joyce era víctima de violencia doméstica, lo que la llevó a buscar refugio en una casa de acogida. En 2003, Joyce se mudó a un departamento en el norte de Londres, propiedad de la Metropolitan Housing Trust, para víctimas de abuso intrafamiliar. Aunque parecía que su vida estaba mejorando, una úlcera gástrica afectó gravemente su salud. En diciembre de 2003, Joyce murió sola en su departamento, rodeada de regalos de Navidad envueltos y con el televisor encendido. Tres años después, en enero de 2006, su cuerpo esquelético fue encontrado por agentes judiciales que acudieron al inmueble para cobrar el atraso en el pago del alquiler. Nadie había notado su ausencia durante todo ese tiempo. La indiferencia de los vecinos y la soledad en la que vivió hasta su muerte, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. La historia de Joyce Vincent, trágica y desgarradora, nos recuerda la importancia de la conexión humana y la necesidad de prestar atención a quienes nos rodean. A veces, la soledad puede ser más mortal que cualquier enfermedad física. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte para más vídeos interesantes. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. También nos encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.